Bueno, os damos la bienvenida a nuestro nuevo programa. Aquí esto es el talk show de Grand Friend. Aquí vamos a estar hablando de temas de actualidad, temas que interesan al público en general. Como todos podéis ver, me estáis viendo. A mí me tenéis aquí, Andoni. Aquí tenéis a Yaisa. La podéis seguir en Yaisa Produce. Y como primer invitado de este programa, hemos traído a Ex Macano desde la ciudad de Bata City, Esclés. Ahora mismo parece que está trabajando mucho con la gente de EPP Music, ahí de donde salió Mr. Machengá. Machengá ya nos va a hablar más de su carrera artística y de cuál es su situación actual como artista, su situación profesional. Entonces, Yaisa, ¿quieres empezar tú haciéndole alguna pregunta a Machengá? Bueno, Machengá, primeramente te voy a preguntar cómo estás. Pues bien, ya sabía, tirándole para adelante. Ok, la situación de COVID. Pégate, pégate el micrófono. Gracias. La situación de COVID va superando, ¿no? Sí, poco a poco se va controlando ahí. Ok. Ok, pues cuéntanos, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo aquí en la capital desde que estás trasladado, desde la ciudad de Bata City? Pues mi estancia aquí me está agradando lo suficiente porque estoy notando que durante el trabajo que estoy haciendo hay hermanos que me animan, gente que me animan, seguidores, y eso me favorece. Ok, puedes arrimar tu silla un poco hacia adelante, así. No, pero que esté cómodo. Sí. Pero estás cómodo. Sí, estoy cómodo. Esto es para que la gente que vea esto te escuche bien. Nos has dicho que desde que estás trasladado a la capital te sientes un poco mejor, que la gente te apoya. ¿Cuál es la diferencia, no? Para todos aquellos que no saben la diferencia entre hacer música en Bata y hacer música en Marabo. Casco Jackson me dijo que, mira, aquí en Marabo la gente está más dispuesta a invertir que en Bata. Tú, en primera mano, nos puedes contar de verdad cuáles son las principales diferencias de hacer música entre Bata y Marabo. Bueno, en realidad no encuentro mucha diferencia, solo que lo que veo es que nosotros los artistas de Bata nos concentramos mucho en tiempo de trabajar y lo que yo he visto aquí es que los hermanos, en plan, están ahí, están juntos y de repente les surge una inspiración y dicen, vámonos al estudio y lo vamos a sacar y vamos a hacer para que nuestro trabajo vaya adelante. Y lo que también he visto es que en Marabo hay cierta gente que está dispuesta a invertir más que en Bata. Sí. Sí, esa diferencia es lo que encuentro. Dice, el tema cuando decís invertir, ¿qué es realmente que, o sea, el artista está más dispuesto a invertir o hay más gente alrededor del artista dispuesta a invertir? Bueno, exactamente, el artista tiene apoyo. Sí. Sí, es un apoyo que tiene ahí, que hay cierta gente que está dispuesta a gastar económicamente, a financiar por sus productos. Pero, ¿no entendéis que primero el artista es quien tiene que estar dispuesto a gastar en su propia carrera antes de que otra persona sea la que gaste en su carrera? Llega un tiempo donde hay ciertos artistas que no reúnen de esas condiciones para poder salir delante porque hay un nivel que el tiempo de trabajo te pide, que mira, sinceramente, aquí ya no puedes trabajar solo. Tienes que tener a gente que te apoya. Sí. Y desde ahí es muy difícil para que un artista emprenda solo. Yo he visto unos cuantos vídeos tuyos en YouTube desde la ciudad de Bata, ¿no? Un vídeo en el que había una persona bailando bajo lluvia, bajo un puente también. Unas escenas muy bonitas. Creo que es la primera vez que nos vimos ahí en casa de Patex, te comenté eso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la realización de ese vídeo? Pues, en primer lugar, el título del vídeo es Viva tu vida. Sí. Lo hago con un hermano, un hermanito que le tengo mucho cariño. Sí. Se llama Léniga. Sí. Pues, él tenía un grupo de nombre Rap 410. Sí. Y me dijo, ex Macano, yo tengo una inspiración. Me gustaría compartir un tema contigo. Sí. Le digo, en serio, yo también estoy de acuerdo. Pues, así empecemos con crear lo que es la beat. Sí. La base. Y sacar el sonido, producir el sonido en formato MEP3. Sí. Y así hicimos una pequeña colaboración. Y él me dijo que, hermano mayor, no te preocupes. Yo voy a hacer para que el trabajo salga adelante. Exactamente, Léniga es el que financió todo el trabajo. Y eso me animó a estar con él. Y es una persona que inspira. Sí. Y hicimos el trabajo con Tron Manager Phil. Y Tron Manager Phil fue el director del video. Sí. Le dejemos el papel porque también fue la primera vez que trabajaba con él. Y tenía que ver cuál es su método de pensar. Le dejé todo el papel. Sí. Y lo llevó muy bien. Ok. Y para la gente que no te conoce, para la gente que acaba de saber de ti, ¿qué canción le recomendarías? En plan, ¿sabes que una vez que vaya y que tu canción se enamorará de ti por completo? ¿Cuál, entre todas las canciones que tienes, cuál es la que más te ha llegado a costar realizar, pero al final ha llegado a salir bien? Bueno, la que más o menos me está dando visibilidad en mi trayectoria musical es My Lady. Puedes entrar en YouTube. Pones BMT Corporation, Ex Macano, My Lady. Va a aparecer ahí o simplemente pones en YouTube, Ex Macano. Vas a disfrutar de este tema. Ok. Aquí también podemos ver que entre Bata y Malabo hay un cierto límite, ¿no? O sea, ¿tú considerarías de dónde es más fácil triunfar? Aquí en Malabo o en Bata, ¿dónde resulta más fácil que la gente llegue a ti, que tú puedas llegar a la gente? Aquí en Malabo. En Malabo se encuentra esta vibración. Sí, porque en Malabo las noticias corren con mucha eficacia. Sí, las noticias van rápidamente. Y en Bata, ya que Bata es enorme, tenemos que trabajar ahí fuertemente para salir. Imagínate que vives en Visa. Y tienes que salir, tienes que hacer que tu música suene en Moldó, en lugares muy... Y tú y mi hermano. Ya. Pero cuando lo consigues estás muy orgulloso porque ahí sabes que has trabajado demasiado. Pero bueno. Aquí en Malabo, desde que estás aquí, desde que estás trabajando, ¿has tenido algún choque con algún artista o algún productor o algún... ¿Has tenido algún choque con alguien que no te ha gustado o que te ha intentado infravalorar, perdón? Bueno. Bueno, ciertos choques he tenido, pero forma parte de mi vida privada que la verdad es que no prefiero compartir esta experiencia. No, yo siempre te he visto como un tío muy patífico. Vamos a averiguar, vamos a averiguar con quién ha tenido problemas. Vamos a averiguar. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidiste salir de Bata City Express para venir a la capital? Bueno, los motivos son porque tenía que estudiar más, salir del centro de formación profesional donde estuve y venir a terminar aquí. Y es lo primero que me trajo aquí. Y dije, bueno, como estoy en el mundo musical, voy a hacer, voy a hacer lo que puedo. Sí. Está cogiendo, está controlando, más o menos está llegando hacia el público como lo deseaba. Sí, una persona que no tiene mucha relación con la música no puede, no puede darse cuenta de cosas de las que yo me doy cuenta, ¿vale? Yo he descubierto a Macano cuando muy poca gente no podía haberlo descubierto. Yo creo más que ha sido por temas de que Macano no ha sido muy regular a la hora de hacer música. ¿Crees tú que la regularidad ha sido un problema para ti en este transcurso desde abajo hasta arriba? Siempre y cuando hay una regularidad, porque la verdad es que para llegar a cierto nivel, ahí encuentras espinas y serpientes de rosas. O sea, no es un camino de rosas. Sí. Sí, hay mucho trabajo ahí. ¿Y quiénes han sido tus espinas durante este camino? Se dice apartado. Él no nos quiere dar la cosa. Quizás a micrófonos cerrados lo podemos compartir, pero... Pero vamos a ver, ¿tú eres de los que opinan de que hay gente que bloquea a los artistas, a algunos artistas? Bueno, gente, ¿qué clase? O sea, que hay gente que hace que tu música no llegue más allá. Por ejemplo, si tú mandas tu música a una web, hacen que tu música no salga para que la música de otro suba antes que la tuya. Bueno, la verdad es que sí. Mientras trabajas en la vida, intentas levantar algo, hay cierta gente que más o menos no le va a gustar tu vibración. Sí. Quizás estas personas son aquellas personas que están para perturbar a los demás. Sí. Sí. Y lo más importante es ignorarles y seguir para adelante. Porque tienes que lograr los éxitos, tu meta, tu objetivo. Tú solo, solo depende de ti. ¿Cómo decides empezar a dedicarte a la música? Bueno, la verdad es algo que me surgió. Yo puedo decir que me surgió de repente. No sabía que iba a ser cantante, que iba a tener esta inspiración. Sí. Sí, solo que me dijeron que mi padre era cantante, le pertenecía al antiguo grupo que llamaban Tam Tambo y Malabo. Sí. Sí. Y desde entonces dije, wow. Y me decían que mi padre era una buena persona, ya tenía su éxito y que en paz descanse. Sí. Sí, todo eso es lo que me motivó. Y cuando entré directamente en la música, encontré una particularidad. Y eso es lo que también me anima a continuar. O sea, que lo tuyo viene por genética. Está muy bien. Pues otra cosa, vamos a salir un poco del ámbito musical, ¿vale? Yo te veo aquí muy guapo. Yo te veo muy guapo. Y antes de ir ahí a lanzarme en plan, macano, vamos a hablar un poco en privy. Yo quiero saber si estás saliendo con alguien ahora mismo. Si tienes tiempo para tener románticas ahora mismo. Bueno, yo he tenido choques, para decirlo así, en el amor romántico. Sí. Sí, porque yo siempre he querido tener a una chica muy particular. Sí. Y para encontrar todo eso, no sé cómo decirlo, pero yo no estoy mucho metido en ese mundo del amor porque he tenido... Pero, ¿qué es lo que debe tener una chica para ser atraída? Mi chica especial, primeramente, tiene que reunir un conocimiento que yo diga, wow, esta me está impresionando. Primer punto. Tiene que ser sexy. Tiene que tener su estilo que cuando yo veo... Cuando dices sexy, ¿a qué te detienes? ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene que ser sexy, 40, 60... Bueno, y que tenga principios. Ajá. Y para encontrar todo eso, no hace falta buscar, todo surge por su naturaleza, para así decirlo. Ajá. De hecho, de momento, no tengo pareja porque yo quiero... Pero alguna bra por ahí, ¿eh? Esa cuarentena es nadie, la quiere pasar solo. Ya. No nos vas a engañar, también vamos a investigar ese caso. No me crees. Ex Macano. Ese nombre, hay creo que hay un latino, un cubano o algo así que se llama Macano, ¿no? ¿Cómo te pusiste ese nombre de Ex Macano? ¿Qué significa? Pues, resulta que ese nombre me lo pusieron en la primaria. Sí. Sí. Mis compañeros llegando al cole así, me dicen, el primer día de clase en el centro, los dos en Marméiner, en Bata, pues, mis compañeros me dijeron, oye, ¿cómo te llamas? Yo dije, yo me llamo Juan. Dicen, Ex Macano. Se ponen a reír todo el mundo, digo, ¿cómo que Ex Macano? Yo no soy Ex Macano. Y así es como de repente empezaron a fluir con ese nombre, Ex Macano, Ex Macano, Ex Macano, y ese nombre tuvo que quedarse así. Pero llega un momento donde hay cierta gente profesionales que me han dicho, chaval, mira, sinceramente tienes que buscar un nombre más original para salir en este mundo profesional. Porque supongamos que buscas en YouTube Ex Macano, quizás te aparezcan las cosas, Macano, quizás te aparezcan las cosas del latino, el hermano latino y todo eso. De hecho, decidí cambiar y decir, bueno, yo me llamo a partir de ahora original Bantú. O sea que a partir de ahora mis trabajos vais a ver que aparece original Bantú, porque es la identidad que quiero lucir con ellos ahora. Wow. Pues está muy bien. Muchas gracias. Original Bantú. Y no es un nombre muy común que digamos. Ya. Está muy bien. Pues aquí tenemos y queremos que tú compartas con nosotros algunas ideas. Mi compañero y yo hemos estado discutiendo durante toda la mañana sobre el caso muy particular. Yo creo que todo el EZ ha comentado. O sea que tú no puedes decir que no, lo vas a decir en bril. Aquí te vas a tener que mojar. Queremos hablar de anfibio y decidirlo. Tú no me vas a decir que no has escuchado ese niño. Tú sabes de qué hablo, no. Aquí los famosos van a opinar sobre todo. Sí, todo el mundo tiene que opinar. Yo creo que pese a lo que haya dicho Cirilo, yo creo que la respuesta de anfibio ha sido un poco exagerada. ¿No? Yo queremos saber tú qué opinas en ese caso. Si quieres te hacemos un pequeño resumen. Si es que en realidad no sabes. ¿Qué tal compañero? Hazlo un pequeño resumen porque no. Ella sabe, tú sabes, ¿no? La verdad es que… No, exacto. Pues ha habido un encontronazo porque parece que el señor Cirilo le estaba dedicando un poema a su novia y dentro de ese poema ha hecho una alusión a las canciones de anfibio de forma despectiva. Anfibio ha venido, como todo el mundo ya le conoce, a responder con menosprecio, diciendo que el Cirilo no es tal. O sea, nosotros nos gustaría saber, en tu opinión, ¿cómo calificabías la redacción de anfibio? La verdad es que anfibio, en primer lugar, con perdón, debería reconocer la motivación que le ha empujado al hermano Cirilo. Debería saber del porqué ha hecho ese poema. Y la verdad es que, como ya sabemos, los poemas expresan amor, quizás lo ha hecho con el sentimiento y todo eso. Ya, también. Y el mayor anfibio, la verdad es que no sé si es lo que está pasando en el fondo, pero si es lo que pasa en el fondo, el mayor tendría que reflexionar más y estar unidos, porque todos tenemos que estar unidos, somos la misma cosa. Sí. Sí, eso. El anfibio tiene que calmarse un poco. Tiene que calmarse un poco. Porque no puede ser que a cualquier cosa que resulte en la calle ahí, anfibio salga. Eso que nosotros aprendemos de ello. Porque cuando yo veo un acto así, quizás yo también voy a decir que mira, es lo que está pasando. Yo tengo que seguir respetando, tengo que ver los ejemplos y cogerlo y así levantar ese movimiento. Ok. Ok. Hemos hablado de anfibio, de que el anfibio tiene que bajarle un poco, tiene que calmarse un poco después de esta pausita que hemos hecho. Puede ser una pausa de publicidad o una pausa técnica. Bueno, retomamos preguntándole a Macano, ¿qué opinas sobre la relación de artista y el equipo de trabajo? Ya no solo manager, porque tenemos un entorno de trabajo artístico en este país en el que no hay respeto hacia el manager, no hay respeto hacia el publicista, no hay respeto hacia el promotor. Los artistas de aquí creen que porque ellos son los que interpretan una canción, son los únicos que deben de beneficiarse sobre esa canción. ¿Cuál es tu opinión acerca de los beneficios que genera una canción? ¿Quiénes son los que los tienen que obtener? ¿Sólo el intérprete o el compositor, el productor ejecutivo, el productor musical, el publicista, el distribuidor? ¿Cómo tendríamos que organizarnos en ese sentido? Bueno, mi punto de vista sería que la música es un mundo muy inmenso, ¿verdad? Sí, lo que significa que si es que un representante o manager logra trabajar o coger a un artista para trabajar, en primer lugar tienen que saber que los dos tienen que beneficiarse, tienen que ganar, dependiendo del trabajo. Sí, pues lo que yo veo que se tiene que hacer realmente es cuando el representante o manager viene hacia el artista, el artista tiene que decirle, mira, tú has llegado a mí, ¿por qué? Porque tal vez te ha gustado mi música y mi pasión hacia la música, ¿verdad? Pues resulta que ahí es donde el manager va a reconocer que el artista sabe cuál es su capacidad y entonces le va a poner un contrato. Pero ¿no crees que ya de antemano tiene que haber un contrato? Es decir, cuando yo como tu manager, yo me acerco a ti con la intención de ser tu manager, te tengo que presentar un contrato. Ya no tiene que ser algo apalabrado ni algo que vamos a hacer entre amigos, porque después resulta eso que hemos comentado antes, que no el artista cree que no, porque yo he interpretado una canción y ya puedo decir que esta es mi música y no sé qué más. ¿No crees que tiene que haber un contrato de antemano antes de empezar a hacer nada? Ya tiene que haber un contrato en el que diga, ok, a ti te toca el 10% de todo lo que negocios sobre mi trabajo. Bueno, tienes razón. De hecho, estuve en el ARGE de la SUDICI. Estaba aclarando más o menos cuál es mi posición en esa pregunta que me habéis formulado. Sí, ok. Pues una vez que el manager llega hacia el artista, ahí es donde surge el contrato. Sí. Si en el contrato el artista tiene que saber que hay un porcentaje de tanto, si es que el manager se encarga de... Hay tipos de contratos, ¿sabes? Sí. Si es un contrato donde el manager dice que quiere ocuparse del artista en todos los aspectos, ya es una responsabilidad muy grande. Sí, desde ahí los beneficios se tienen que repartir. ¿Por qué? Porque el manager va a invertir y a nadie le gusta invertir. Sin ganar a la cambio. Sí, eso. Pues ahí es donde reparten el dinero, el porcentaje. Quizás el artista puede coger un 50%, supongamos, y el manager puede coger un 30% y el otro 20% que puede mandar en la caja si es que el sello musical depende de... Sí, para reinvertir en la carrera. No, ahí yo estoy un poco en contra, porque si se supone que ya en sí el manager ya invierte, ya, vamos a decir, ya mantiene al artista. Sí. Él puede haber trabajado, puede haber hecho lo que quiera, puede ser, de hecho, él quien ponga la voz y gracias a él que la canción llegue a más. Pero el hecho de que el manager, pese a que sea él quien ya mantenga al artista, no tiene provecho del 30%. Yo creo que él sí tendría que coger incluso más. ¿Por qué? Porque él de ahí tiene que quitar, en plan, él tiene que comer. El artista ya no se preocupa en lo que va a comer. Vale, el manager es el que ya busca la manera de que el artista coma, el artista se bañe, el artista tenga lugar para dormir. El hecho de que después de todo ese ejercicio se le va a dar solo el 30%, a mí me parece un poco... No, no, yo creo que ella tiene razón, porque... Es muy poco el 30%. Vamos a ver, hablando de una única canción, una única canción, vamos a pensar que el artista, el intérprete, no es el autor de la canción. Es decir, que la canción la ha escrito otra persona. En la música, la ha compuesto otra persona. Ahora, entra la discográfica y entra en el artista. O sea, los medios para grabar la canción lo ha puesto otra persona. Después viene el artista que solo viene a poner su interpretación, ya está. Y viene a poner su carita para que la canción pueda ser promocionada. Ahora, tú me vas a decir que donde yo invierto 500.000 francos para que tú puedas grabar esa canción en el estudio, podamos hacer la portada, podamos hacer la promoción en Canal Basura, en Asonga y en todos los demás medios de comunicación de este país, yo voy a venir a coger 100.000 francos de los beneficios. Si he invertido 500.000 como mínimo, me tenéis que dar mi 500.000 a cambio. ¿Sabes? ¿Como mínimo? Bueno, quizás tengáis calculándolo, estáis también en un buen camino, en una verdad. Pero no es poco trabajo el que hacemos, en una verdad. Suprimos lo suficiente. No, no, es que… No, no, pero se entiende esa parte, sí, nosotros entendemos. De hecho, valoramos también el trabajo que hacéis. De hecho, sabemos que os merecéis un resultado. Sí. Pero yo creo que la persona que hace que solo se preocupe en componer, o sea, solo te centras en eso. Sabemos que también es un trabajo en la ando de cabeza, no sabemos con qué tiene que tomar, tiene que decir algo y tal. Pero yo creo que la persona que hace que tú puedas tener los medios de saber que después de aquí puedo ir a entrar en un estudio, sacar y enseñar ya conmigo, también se merece su gran perfecta. Es que es eso. Es como, por ejemplo, yo cuando compro un taxi y te lo pongo a ti para que lo conduzcas, tú no te vas a llevar más que yo en los beneficios que genera ese taxi. Y eso es lo mismo que una canción. Si yo te pago la sesión de estudio que cuesta 100.000 francos en el estudio de DJ Rubén, lo mínimo que yo me espero son mis 100.000 francos de vuelta. Cuando tú inviertes un dinero en una empresa, lo mínimo que esperas de recuperar es lo que has invertido. Si no, sales perdiendo. Tienes pérdidas. ¿Entiendes? Ahora el artista no puede salir ganando. Igual no saldrá ganando la canción. Pero si ahora le vienen a contratar para hacer la imagen de GTSA, le vienen a contratar para hacer la imagen de cualquier otro supermercado o algo así, ahí ganará. Yo ya no tendré nada que ver ahí. Perdón, créeme que si es que el artista gane en esos puntos es porque el representante también tiene su porcentaje. Y desde ahí, mirando todos los aspectos, nosotros tenemos un derecho a cobrar un 50%. Yo no sé. Él insiste. Parece que es un disfasmanager. No, pero fíjate que pese a todo lo que hemos dicho, yo creo que aquí en Guinea no se ve el caso en el que el artista cobre menos. Yo creo que aquí, realmente aquí uno, el artista, y es algo que valoro mucho, que el artista considera a su manager como vamos a decir. No, pero es que realmente aquí los managers no hacen ningún trabajo. No, pero uno que ha logrado, como el caso de Romy, no sé si me informaron mal, pero yo me enteré que cuando Romy se fue a España, el artista en el que tenía en ese momento, básicamente todo el dinero que Romy recaudó con los conciertos y tal, eran épocas en las que Romy acababa de empezar, o sea, los cogió solo para él. Y fueron la gente de España quienes empezaron a organizar conciertos a Romy para que pudiera volver a regresar y tal. No, 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 lo que pasa es que todo eso ya, cuando él se fue, fue por Afro Records, que él lo habló en un programa de, ¿cómo se llama? Matinales. Matinales. Él sí, él lo dijo ahí. Fue con un contrato de Afro Records. ¿Y entonces? Todo ya estaba hablado. Lo que pasó ahí es que no, parece que cuando llegó ahí a España no cumplieron con él. Ya. Y él se fue a vivir con no sé qué amigo y no sé qué más historias. Todo eso está ahí en un capítulo de Matinales, él lo explicó. No es que él salió de aquí con sus propios medios. Él salió aquí con intención de ir a participar en un evento nacional representando a Guinea, bueno, nacional. En un evento de turismo, ahí era representado a Guinea, cuatro días. Lo dijo todo en Matinales, todo eso lo dijo ahí. No fue algo que él organizó así con sus propios medios. Pero tampoco fue que alguien, nadie le robó. Simplemente que hubo unos malentendidos y eso se les dio así. Pues los conjuntas de la red. En fin, diémosle a las opiniones sobre el tema, el tema, el tema que. Él ha dejado bien claro que quiere su 50 por ciento, por favor, quiere su 50 por ciento. Bueno, resulta que los de EPP Music, el mayor Eccano Próxima Parada y su representante AMA, Pedro. Sí, AMA with the Best. Pedro, sí, AMA with the Best. Resulta que ellos son unos mayores que han crecido, o sea, que me han visto crecer, desarrollarme en este mundo. Empecé a trabajar con ellos, con el sello BMT Corporation, con el hermano Miguel Sudi. Y resulta que como tuve que llegar aquí, tenía que venir a emprender aquí. Ya no trabajaba con ellos y encontré que EPP Music, Eccano Próxima Parada y su equipo ya había instalado su equipo aquí. Y ya estaba ahí perforando con la popularidad, la fama y todo eso. Es cuando he llegado aquí, el mayor me ha dicho, es Macano, mira, ahora que estás aquí, tenemos que trabajar. Dice, ¿qué es justamente lo que quiero trabajar? Pues me dijo, bien, vamos a quedar en un contrato. Y al quedar con ese movimiento le dije, vale, mayor, sinceramente, yo quiero descubrir más cosas. Yo no estoy preparado para firmar con ustedes. Lo que podemos hacer es apoyarnos entre nosotros. Y el mayor me dijo, sí, es verdad, ¿por qué? Porque ahora mismo, eso de patrocinar a los chavales, lo que puedo hacer es apoyar a jóvenes. Dice, pues aquí me tienes, mayor, porque es mi hermano mayor. Aquí me tienes, me dijo, vale, me voy a apoyar en este proyecto. Pero no hemos firmado un contrato de EP Music ni yo. Eso sí, solo que son mayores que les quiero mucho y me apoyan. Pero ¿no crees que firmando con EP Music se te abren muchas más puertas? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Solo que ahora mismo estoy mirando ciertas situaciones donde quiero intentar emprender con... Más o menos decir, para decirlo así, hay cierta gente en nuestro territorio que no compartimos las mismas decisiones. Porque a veces que compartíamos las mismas decisiones ya podíamos trabajar, ya podíamos trabajar. Durante el tiempo que llevo aquí ya podíamos hacer cosas... ¿Y qué es lo que hace falta para que compartáis visiones, para que compartáis objetivos? Claro, claro, sabes que ese mundo no es, en plan, el mundo musical, las cosas tienen que encajar para que todo vaya bien. Sí. Por eso ese es el problema que tenemos. Pero es que el tiempo no lo recuperamos. O sea, el tiempo que estáis perdiendo, ahora nunca lo vais a volver a recuperar. O estáis perdiendo tiempo, podíais sentaros y mirar qué objetivos os convencen a ambos. Ambas partes y luchar por ese objetivo. No sé, esa es mi opinión. Claro, claro. Pues resulta que yo en ese movimiento con los de FPMU, yo sinceramente lo dejo en las manos de Dios. Porque yo lo he pensado muchas veces y la verdad es que me gustaría que sea posible. Por eso ya no voy a despertarme mucho. Ahora solo me voy a dejar fluir. Y así ellos también, si es que dicen que ven un valor en mi persona, vamos a trabajar. Deberías dejarte porque Mr. Mochi no ha llegado de la noche a la mañana a Tris Loba. No ha llegado ahí solo. O sea, ha llegado ahí con el trabajo de FPMU. Y tú también lo sabes. Pero deberías confiar en la gente de FPMU. O sea, te harás que no está mal. Sabes eso, eso, sabes. Tú tienes talento, no puedes tener talento. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo quiero oferta. Muchas gracias. Te voy a poner una situación un poco comprometida, pero quiero que te lo piense. Quisiera que darle gracias a una persona solo por lo que has conseguido hasta ahora. ¿Quién serías? La verdad sería el señor Tadeo. Señor Tadeo, justamente en la empresa ACA Business, Alico Itá. Sí, tengo a un mayor ahí que me quiere tanto. Y todo lo que soy actualmente yo se lo debo a él porque él me ha quitado. O sea, ha quitado mi mentalidad del barrio y me ha puesto en un mundo profesional, para decirle, y eso ha sido algo que de verdad le aprecio mucho. Pues señor Tadeo, te damos las gracias a ti también por todo lo que haces. Marcano. No, no, ya es. Original Bantu. Original Bantu. Bueno, yo creo que esta entrevista ya ha dado de sí, ¿no? Te agradecemos a ti que nos hayas contenido este tiempo, que nos hayas contestado con la mayor sinceridad que ha sido posible. Esperamos que en su día nos des tu, o sea, que nos des esa oportunidad de hacerte una entrevista en nada más la verdad o en noveles y así ya nos cuentas con más profundidad y más detalle sobre tu carrera musical y tu vida personal, ¿no? Cosas que se pueden saber, evidentemente. Muchas gracias, de verdad. Yo estoy, sinceramente, lo estoy disfrutando con ustedes. Sí. Muchas gracias. Pues nada, un aplauso aquí. Gracias a Ese Macano. Gracias a Ese Macano. Gracias a Ese Macano. A ver, no tendrás que responder con hombres. Gracias a Ese Macano. 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 Gracias por ver el video.